Pociones y el tiri, papá. Está muerto, loquete. Ahora mismo, en teoría, debería tener más daño, pero no creo que me dé más daño lo que llevo, eh. Lo que llevo me da más daño si tengo menos del 50% de vida. El objeto que me coloqué, o sea, me quité las botas, vale, recordad que tengo que darle a la cabeza. O sea, el objeto que me coloqué me da daño solo, me da un 20% de daño solo si tengo menos del 50% de vida. O sea, ahora mismo ese objeto no está funcionando porque tengo toda la vida. Pero bueno, aún así tengo daño, eh. Buah, 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 me dio, me dio, me dio, me dio. Vamos bien, está muertísimo el golem. El golem no debería suponer mucho, mucho misterio. Vale, a la cabeza, todo a la cabeza. Todo a la cabeza solo. A ver si no me debufa... No, no, no me está debufando ahora. No me están debufando ahora. Si me como las llamas esas, estoy muerto. Vale, no, 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 de momento nada, de momento nada. Vale, cúrate, bien. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Me hace daño el cabrón, eh. Me hace daño, está jugando con mi mente sana. Ahora estoy, ahora he subido en daño. Ahora ya no tengo tanta, tanta vida. Ahora debería haber subido el daño. Vale, me revienta, me revienta, me revienta. Vale, ahora hemos subido el daño. Venga, vente. Vente, vente, vente. Con que me mantenga ahí, le reviento, eh. Vale, vamos bien, vamos bien. Uf, me hace daño. ¿Me puedo curar? No, no puedo curar. Ahora sí. Vale, vale. ¿Ves? Antes no me dio tiempo a curarme y morí por eso. Vale, está al 4%, se muere. 1%, aparcado. Vamos a mirar. ¡Gracias!